El delantero de Bucaramanga de Colombia, Alcides Peña, se encuentra con su futuro futbolístico incierto. Hubo un cambio de director técnico, han cambiado muchos jugadores y por el momento no sabemos si el técnico también va a contar con nuestros servicios. De no retornar a Colombia buscaría un equipo de nuestro medio. Por hoy creo que se manejan otras posibilidades de equipo importante en nuestro medio. La opción de retornar a Oriente, que la descartaba. Por el nuevo proyecto que están manejando en Oriente.